La Sony A6300 es definitivamente una cámara espectacular. Me atrevo a decir que es una de las mejores cámaras por el precio en el mercado en el día de hoy. Y en este video les voy a explicar por qué me gusta tanto y por qué la voy a vender. Bienvenidos a un nuevo episodio, yo soy Sebas y sí, creo que tengo una pequeña adicción con las cámaras. Pero hoy les quiero hablar específicamente de la Sony A6300, que es una cámara muy especial para mí. Y en este video voy a hacer un pequeño homenaje y una pequeña recomendación para todos ustedes. Antes de que esta cámara se vaya completamente de mi vida. Hoy, hoy brindaremos por ti, mi querida Sony. La Sony A6300 tiene un sensor de 24 megapíxeles. Entonces, graba 1080 hasta 120 cuadros y también graba 4K hasta 30 cuadros en un paquete que es muy compacto. Por ejemplo, aquí está la cámara en una configuración más de producción cuando hago mis cortometrajes. Y aquí está la cámara en una configuración más de viaje, más móvil. Por ejemplo, cuando voy de vacaciones o quiero tomar fotografías en algún paseo. Y esa versatilidad, miren, es muy muy importante para mí. La verdad que he tenido la oportunidad de grabar proyectos muy especiales con esta cámara. Tanto para clientes, como para YouTube, como para mis cortometrajes, como para mi iglesia. Incluso el video más visto de este canal fue grabado con esta cámara y fue un video sobre cámaras de Sony. Entre las cosas que más me gustan de esta cámara está el tamaño del sensor que es APS-C. La mayoría de las películas están grabadas en Super 35 y este sensor se acerca mucho a ese tamaño. Incluso en 4K se puede grabar en Super 35. Y creo que APS-C es el punto perfecto entre una imagen muy cinematográfica, pero aún así manteniendo los lentes de un tamaño pequeño y a un bajo precio. O sea, esta es una cámara ideal para todos los que queremos ser cineastas a un bajo precio. Y si estás buscando una cámara para cortometrajes que les dé una muy buena imagen en 4K, les voy a recomendar esta Sony. Está muy muy buena. Ahora, si tienen un poquito más de presupuesto, les voy a recomendar la Sony A6400 y la Sony A6600. Tienen algunas mejoras, mejor batería y no se van a recalentar. Pero volviendo a la Sony A6300, tiene un muy buen autoenfoque, es muy buena en poca luz, es compacta y hay una muy buena y relativa económica selección de lentes. Puedes comprar lentes de Sony, de Sigma y también hay muchos lentes manuales que puedes comprar para este sistema. Aquí les voy a dejar cuál es mi lente favorito para esta cámara y es el que uso en el 80-90% de todo lo que hago. Y como les digo, la calidad con esta cámara es excelente. Aquí les voy a dejar algunos proyectos que yo grabé con esta bella cámara. Aquí les voy a dejar algunos proyectos que yo grabé con esta cámara. Bueno Sebas, y si la cámara es tan buena, ¿por qué la estás vendiendo? Pues no sé, como dicen los novios, no se trata de ti, se trata de mí. Porque no se trata de qué tan buena sea la cámara, sino de qué tan bien uno la pueda usar. Déjenme les explico. Las cámaras son como los zapatos, que tienen que casar bien con el usuario para que uno pueda caminar cómodo. Por eso hay personas que les gusta Canon, a otros les gusta Nikon, a otros les gusta Sonic, a otros les gusta Panasonic. Porque yo siento que todas las cámaras se acomodan a muchos diferentes estilos. Yo siempre he dicho que la mejor cámara no es la que tienes en la mano, sino la que puedes aprender a dominar. Hay personas que tienen cámaras y realmente nunca se acostumbran a ellas y aunque la tienen allí disponible, nunca la usan. Pero cuando tú aprendes a sacarle todo el jugo posible a una cámara, allí es donde te motivas y empiezas a sacar las mejores fotos o los mejores proyectos de video. Entonces me di cuenta que con mis clientes y con mis trabajos más profesionales, usaba más mi Panasonic G85 que mi Sony A6300. E incluso la empecé a dejar en mi casa porque ya no la quería usar en este tipo de trabajos. Me parecía que era muy complicada de usar. Y hay ciertas cositas de las cuales nunca me pude acostumbrar. Por ejemplo, la imagen en el estabilizador casi nunca salía bien. Siempre tenía mucha vibración cuando usaba cualquier gimbal. Usé varios gimbals y siempre se veía un poco la vibración en la cámara. También en los días soleados la pantalla se volvía prácticamente inservible porque es muy difícil de verla con la luz del sol. Y créanme, no hay nada peor que grabar un video prácticamente a ciegas. También la falta de la estabilización aires, o sea la estabilización de sensor, fue un problema para mí. Porque me gusta mucho grabar con cámara en mano. Pero siempre que lo hacía se veía mucho la vibración de mi cuerpo. Y la verdad nunca me acostumbré al sistema del menú. Siempre que estamos en un trabajo tengo que hacer muchos cambios rápido. Y por lo regular siempre me perdía dónde era que tenía que encontrar cada setting para cambiarlo en el momento. Y me di cuenta que todos estos problemas me los ilusionaba mi Panasonic. Todo esto estaba como que a la mano. Y para mí casi que perfectamente diseñado. Y para mí esto es muy importante. Ahora, eso no quiere decir que la Panasonic sea mejor que la Sony. En muchos aspectos la Sony es superior. Es más, en videos como estos donde la cámara está en un tripié y necesito el autoenfoque, para mí la Sony es una cámara mucho más fácil de usar. Pero a la hora de hacer la platica, que es con lo que yo compro las cámaras, me quedo mucho mejor con la Panasonic. Esa es la triste realidad. Y quise hacer este video para explicar que no hay tal cosa como la cámara perfecta. Y no hay cámara buena o cámara mala. Simplemente hay sistemas con los cuales uno se siente más cómodo. Y hay unos sistemas que te liberan más para ser más creativo. Porque realmente no hay una cámara que supla todas las necesidades. Y todos tenemos estilos diferentes de grabación. Hay situaciones donde ciertas cámaras no te van a servir. Y hay otras cámaras que van a encajar perfectamente en el estilo de lo que estás grabando. Por ejemplo, yo empecé a grabar este video con la Sony A6300. Y después de una hora de estar peleando con la cámara porque no sacaba las tomas que quería, paré y empecé a usar la Panasonic. Y creo que instantáneamente empecé a recibir los resultados que tenía en mi mente. Porque la cámara me estaba ayudando un poco a crear ese estilo que yo quería. Y por más que me guste la cámara, no puedo negar de que no es la cámara para mí. Porque recuerden, no hay cámara que venga con talento o estilo incluido. Tú eres el que le va a dar la calidad al video. Y la cámara está allí para ayudarte a crear ese estilo y crear esa idea. Y bueno, con todo eso dicho, yo sí les recomiendo las cámaras Sony. La verdad que es una de las herramientas geniales. Y Sony es una gran compañía y hace unas cámaras que sacan una imagen genial. Pero yo sí voy a vender esta cámara porque quiero que otra persona la pueda usar y pueda sacarle más jugo del que yo puedo. Y con esta plata creo que me compraré un dron que, bueno, no es una mala idea tampoco. No siendo más, aquí les dejo este video. Espero que les ayude en su búsqueda de una cámara. La verdad que cuando tú encuentras la cámara perfecta, tú sientes que puedes hacer muchas cosas y te motivas a ser más creativo. Por ejemplo, yo uso una GoPro para hacer videos, vlogs y me encanta. No hay cámara que pueda cambiar cómo me siento yo con la GoPro. Así muchas personas digan, esa cámara es mala, no sirve esto, lo otro. A mí me gusta y me encanta porque siento cómodo usándola. Y ustedes tienen que encontrar lo mismo. Si se sienten cómodos con un teléfono, si se sienten cómodos con una cámara gigantesca, no importa. Lo importante es que cojan lo que tienen y traten de sacarle el máximo posible. No siendo más, aquí vamos a dar este video. Muchas gracias por verlo. Yo soy Sebas. Chao, parceros. 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 Gracias por ver el video.